Números 9. Una habló Yahvé a Moisés, en el desierto del Sinaí, el año segundo de la salida de Egipto, el mes primero, y le dijo, 2 que los israelitas celebren la Pascua a su tiempo, 3 la celebrarán el día 14 de este mes, entre dos luces, al tiempo debido. La celebrarán según todos sus preceptos y normas. 4 Moisés dijo a los israelitas que celebrarán la Pascua, 5 la celebraron en el desierto del Sinaí, el primer mes, el día 14 del mes, entre dos luces. Según había mandado Yahvé a Moisés lo hicieron los israelitas, 6 pero sucedió que algunos hombres estaban impuros por contacto de cadáver humano y no podían celebrar la Pascua aquel día. Se presentaron a Moisés y a Aarón el mismo día 7 y les dijeron, estamos impuros por contacto de cadáver humano, ¿por qué hemos que quedar excluidos de presentar la ofrenda a Yahvé a su tiempo con los demás israelitas? 8 Moisés les respondió, esperad que voy a consultar lo que os manda Yahvé, 9 Yahvé habló a Moisés y le dijo, 10 diles a los israelitas, si uno de vosotros o de vuestros descendientes está impuro por cadáver o está de viaje en tierra lejana, también celebrará la Pascua en honor de Yahvé, 11 la celebrarán el mes segundo, el día 14, entre dos luces. La comerán con panes ásimos y hierbas amargas, 12 no dejarán nada para la mañana ni le quebrantarán ningún hueso, según todo el ritual de la Pascua la celebrarán, 13 pero el que, encontrándose puro y no habiendo estado de viaje, deje de celebrar la Pascua, ese tal será extirpado de su pueblo. Ese hombre cargará con su pecado, por no haber presentado la ofrenda a Yahvé a su tiempo, 14 y si un forastero reside entre vosotros y celebra la Pascua en honor de Yahvé, la celebrará según los preceptos y normas de la Pascua. Uno mismo será el ritual para vosotros, tanto para el forastero como para el nativo del país, 15 el día en que se erigió la morada, la nube cubrió la morada, la tienda del testimonio. Por la tarde se quedaba sobre la morada, con aspecto de fuego, hasta la mañana. 16 Así sucedía permanentemente, la nube la cubría y por la noche tenía aspecto de fuego. 17 Cuando se levantaba la nube de encima de la tienda, los israelitas levantaban el campamento, y en el lugar en que se paraba la nube, acampaban los israelitas. 18 A la orden de Yahvé partían los israelitas y a la orden de Yahvé acampaban. Quedaban acampados todos los días que la nube estaba parada sobre la morada. 19 Si se detenía la nube muchos días sobre la morada, los israelitas cumplían con el culto de Yahvé y no partían. 20 En cambio, si la nube estaba sobre la morada pocos días, a la orden de Yahvé acampaban y a la orden de Yahvé partían. 21 Si la nube estaba sobre la morada solo de la noche a la mañana, y por la mañana se alzaba, ellos partían. Si estaba un día y una noche y luego se elevaba, partían. 22 Si, en cambio, se detenía sobre la morada dos días, o un mes, o un año, reposando sobre ella, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían. Pero en cuanto se elevaba, partían. 23 A la orden de Yahvé acampaban y a la orden de Yahvé movían el campamento. Rendían culpo a Yahvé, según la orden de Yahvé transmitida por Moisés.